¡Un nuevo intento! El nuevo defensor del pueblo estrena su cargo. Adelanta que se reunirá con la dirigencia de los discapacitados. Estuvo en la red 1 y reveló detalles de sus planes. Ya tenemos casos que se van acumulando entre los primeros, en los últimos días de abril y los primeros días de mayo. Los casos hasta este momento suman 22 casos. ¡Alerta epidemiológica! Suben los casos de resfríos y gripe A. Este martes se inició la vacunación nacional. Sugieren que los niños y ancianos acudan de manera prioritaria. Toda la querella, las denuncias, las pruebas están en fiscalía. ¡Conferencia postergada! Las ministras de comunicación y de justicia suspenden anuncios sobre el caso Zapata y Valverde. El ministro Quintana dice que es atribución de la fiscalía un posible proceso. Se quieren aplicar de nuestra misma masa salarial, afectando a un pequeño mínimo grupo de profesionales, haciéndonos creer que el inversamente proporcional ven beneficio cuando lo que nos ofrecen no equivale ni a dos bolivianos. ¡Salubristas en paro! Rechazan la reasignación salarial, dejan de atender en algunos hospitales y salen a marchar en el centro paseño. Piden reunión con el gobierno. Es que quieren generar nuevos asentamientos. Toda vez que nuestros compañeros han ido a dirección de mercados, ¿qué les han dicho? ¡Ustedes tienen que carnetizarse! ¡Cremiales movilizados! Marcharon hasta la alcaldía, rechazan el nuevo plan municipal de carnetización, temen que genere asentamientos indeseados en las calles de la ciudad. Es una construcción sin permiso, aunque tiene el respaldo de esa ley que declaraba de carácter especial esta construcción, ley que a nuestro juicio es anticonstitucional y violatoria de la autonomía municipal. Construcción ilegal. Así califica la alcaldía al nuevo palacio de gobierno. Aseguran que no tiene autorización. No descartan interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional. Ya se estaría sacando fecha y hora para el paro cívico. Cívico, anuncia amparo. La FEJUVE del Alto protesta contra el incremento en el precio del pan y el anuncio de subida en los pasajes. Convocan a movilizaciones para el lunes 23. Bienvenidos a Notivision. Notivision.